Bueno, y el presidente Boric decidió que Israel no viene a la FIDAE, ¿qué le parece? Porque tiene consecuencias estratégicas, consecuencias tecnológicas, consecuencias de seguridad, consecuencias comerciales, consecuencias agrícolas, no viene. ¿Qué le parece, don Juan? Bueno, es parte del plan, o sea, a ver, las relaciones internacionales y comerciales y los intereses de los países no pueden ser objeto de caprichos, ¿no? Y como Boric es un reconocido antisemita y anti-Israel, aquí se está dando un gustito, ¿no es cierto? No recibió primero al embajador, después lo recibió a regañadientes, ha tenido diferentes, digamos, encontrones con los representantes de Israel y ahora decide, de buto propio, porque la orden la dio él, con Van Claverent, deciden, después de declarar a Israel estado genocida, ¿no es cierto?, ir a la ONU a declarar a los estados genocidas, unirse a todo el eje del mal de Oriente y de Asia, deciden que la FIDAE no viene. Ahora, yo creo que esto es parte del plan para enemistarse con Israel, eventualmente romper relaciones con Israel, y también esto incomodar y tener tensión con los Estados Unidos, que es lo que siempre han hecho estos gobiernos. Todos estos gobiernos siempre tienen que tener un enemigo, y ya tienen un enemigo que es Israel, y ahora quieren tener también enemigos de Estados Unidos. Ahora, las consecuencias de esto, poco menos que romper relaciones diplomáticas y comerciales, O sea, sería catastrófico. Gran parte de todo el equipamiento de las Fuerzas Armadas de Chile y Carabineros viene de Israel. Además de eso, si eso no fuera poco, todos los satélites en base a los cuales se manejan las comunicaciones de Internet en Chile están manejados por empresas israelíes. O sea, bastaría que las empresas israelíes nos cotaran el servicio y nos quedaríamos sin Internet. O sea, no veríamos más a Don Tomás Cox en su programa. No tendríamos Google. Se calaría el Internet en Chile. ¿Entiendes lo que eso significa? O sea, esto es demencial. O sea, esto amerita, es tan grave, porque atenta contra la seguridad nacional. Nosotros tenemos tres países con los cuales tenemos fronteras, y son países con los cuales siempre tuvimos, tenemos diferencias, y eventualmente podemos tener conflictos. Entonces, nosotros necesitamos Fuerzas Armadas muy bien preparadas y equipadas. Y esto va justamente en contra. Tienes que solo esto amerita una acusación constitucional, partiendo con la ministra de la Defensa, para eventualmente después llegar al presidente Bolsch. Porque esto es gravísimo. Esto es una traición a Chile. No te pueden desarmar de esta forma, porque no solamente va a producir problemas, podría producir, dependiendo de la actitud de Israel, podría producir problemas en el equipamiento civil, o sea, policial y de Fuerzas Armadas, sino que remedio, vacuna, todo tipo de elementos, electrónicos, todo eso. Porque Israel hizo un Estado muy poderoso. Y, don Juan, además, el mundo agrícola, cuánto intercambio, el mundo hídrico. También. O sea, las plantas de tratamiento de aguas. O sea, nosotros necesitamos de Israel mucho más de lo que Israel necesita nosotros. Obvio, obvio, absolutamente. Es que esto es demencial, porque esto ya no es estupidez. Esto ya es francamente sabotaje a la nación. Esto es gravísimo. Y si tú lo unes con el problema político que tenemos con el asesinato vil de un asilado político en Chile, esto está extremadamente grave. Y aparentemente, ni Boric, ni Latoa, ni Van Clavren, que actúa como un zombi, se dan cuenta de lo que estamos metidos.